que es el tequio, en que cada quien ofrenda y brinda su tiempo, su esfuerzo, su energía, su intento para el bien común. Esto le cuesta trabajo a investigadores occidentales que tienen la mente cuadrada, persignada, regulada por los dogmas que por lo largo de la colonia se han manifestado. Bueno, también como veíamos en este video, que nos relataban bastante interesante, Enda Masary, que es un investigador muy reconocido aquí en México, ha hecho aportaciones importantes, y decía, ¿por qué en Anáhuac no se conocía? En el mundo occidental, sí se rinde homenaje a los presidentes, a los reyes, acá, ¿no? ¿Por qué? Bueno, decían con los mayas, sí, en Anáhuac ni se firmaban las obras de arte, o sea, aquí lo importante era conmemorar, ¿no? De forma más allá del ego. Entonces, por eso es que no hay ni firmas, es por eso que no hay esa ostentación, ¿no? Se llegó a dar también, ¿cierto? Pero no era lo primordial. Aquí como vemos a Buros Udiyama, en la pirámide de la luna, así denominada, pues también se encuentra que aquí en este video les llama la atención, ¿no? En que ellos buscaban encontrar reyes, pero acá no había reyes, había gobernantes. ¿En quién dirigía de Tihuacán? Pues esa estructura que en Anáhuac era común, que era reguladora, ¿no? El Consejo de Encianos, el Tlatoani, el Tzihuacuate. También hubo otras formas de gobierno, en base a alianzas y demás, pero era un consenso que se hacía con este Consejo de Sabios, ¿no? Entonces, buscando esas tumbas como Tutankamón, Egipto, pues lo que se encontraron y que les asombró, siete estructuras dentro de la pirámide de la luna. Pues esto no es sorpresa, ¿no? Si tenemos oportunidad de Atlatelolco o Templo Mayor, pues vemos donde hay una pirámide, hay más, hay siete, nueve, dependiendo la, aquí fue dependiendo los ciclos, ¿no? Que esta ocupó, que es lo que vemos en pantalla, ¿no? Vemos las estructuras y pues como hay siete. Entonces, donde hay una pirámide, hay otra adentro. Ese es el patrón, el parámetro que usaban los anahuacas, ¿no? Entonces, así se conmemoraba, se tenía presentes a los gobernantes, porque es que no hay evidencia de las cámaras. Bueno, hay algunas, ¿no? Que es lo que también veremos en nuestras siguientes emisiones que se han encontrado. Pero también es importante tener en cuenta que en Anáhuac, la forma en la que la gente común en lo general se hacía, cuando fallecía, pues se incineraba y se guardaban los restos en el centro, en el patio de las casas. Ahí se mantenía la semilla en el fuego de la vida. Entonces, esta circunstancia, ¿no? Que también tuvimos oportunidad de identificar en este video, ¿no? Bastante interesante. Muestra también otras cuevas, otros espacios, y nos dice, ¿no? La importancia de este sitio sagrado que está en la cueva y la orientación, que a continuación proponemos su disposición. Todas las construcciones en Anáhuac tienen orientaciones astronómicas, ya sea tanto a Sol, a Luna, o en este caso, a estas siete estrellas que comentan, ¿no? Aquí, por lo regular, la academia occidental tiende a atribuir meramente la cuestión agrícola, que también es otro de los dogmas que están en la academia. Sin embargo, hay cantidad de... Hace falta tanta investigación que para atribuirlo y echarlo al saco de la agricultura, pues... O sea, es triste, ¿no? En vez de fomentar la investigación, el interés, ¿no? Dí que eran mediciones para la agricultura, calendarios agrícolas y ya. No, no se trata de seguir esos patrones, ¿no? Aquí se comentaba, ¿no? También cómo no fue cuestión de obras de imagen y de iluminación de extraterrestres, sino en base a la observación, a la experimentación, a la verificación, la comprobación de sucesos astronómicos, de sucesos científicos. Esto fue lo que permitió orientar la ciudad, este... Y la ciudad de Senanáhuac, más en esta capital de Tihuacán. Por otro lado, también es importante, ¿no? Para concluir, saliendo de esa imagen grotesca, absurda, de los sacrificios y de la sangre y de arrancarle los corazones, esto también nos muestra la seriedad de este documento, ¿no? O sea, por un lado hay información que es bastante interesante, pero también otro dogma, sacrificio humano, sacarle corazón latiendo, palpitando. No, no, no hay que caer en esos vicios, ¿no? Y es importante que la gente que tiene oportunidad, ¿no?, de conocer esto, pues lo trascienda. Esto también, información relativa a estos sacrificios, también es por imposición colonial, lo usaron para justificar el genocidio, la eliminación de la cultura. Entonces, esto hay que trascenderlo y no queda nada más en esa barbarie, ¿no? Llegó a existir, indudablemente, como en toda civilización, con toda cultura humana, y esa imagen hay que arrancarla. Así como muestran ese aspecto grotesco, grosero, así hay que sacarse ese tipo de prejuicios, ese tipo de dogma. Y tampoco hay que caer en esta vertiente New Age, ¿no? Que para iluminarte tienes que subir hasta el centro, a la parte más alta de la pirámide para que te cargues de luz, ¿no? Todos los días cae el luz. Y, bueno, esta circunstancia implica también preservar este sitio, ¿no? No caer en estas creencias falsas de que si vistes de blanco, te sahumas, eres mejor persona, te conectas con el universo. No, no, no. No venimos con ropa a este mundo, no venimos con ideas preconcebidas, ni tampoco nos alinearemos al centro galáctico, ni los hermanos de las pléyades nos cobijarán, nos pregarán con su sabiduría. No, no, no. Eso no es adecuado y también hay que arrancarlo, arrancárselo del cerebro, de todos lados, porque eso termina creando más desinformación. Por otro lado, también tuvimos oportunidad de visualizar un video que trataba de manera, pues, muy interesante, ¿no? Una vez se trató este suceso, ¿no? Con el conmemorativo también a los sacrificios, pero podemos identificar cómo se aborda en la academia, ¿no? A estos canales según serios, como es el History Channel, como el National Geographic Discovery Channel, que, como vemos, su discurso va más a llamar la atención, o sea, es un espectáculo para que te comas tus palomitas y caen en aberraciones que son lamentables, ¿no? En ese aspecto. Por otro lado, el libro que te, el video que tuvimos oportunidad de visualizar el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM con este misterio del Templo del Hombre Jaguar, me pareció importante compartirlo, puesto que, bueno, es un material, este, con más seriedad, que nos muestra, que nos describe, ¿no? Este contexto de este espacio, o sea, es muy interesante que pocas veces es conocido por el público, también por eso es la intención de compartirlo por aquí. es interesante visualizar cómo en este templo converge lo que pudimos apreciar, ¿no? La ciudad estaba pintada en blanco y rojo, eso mismo pasó en Xochicalco, en Mitla, que era una constante, el uso de colores es constante en las culturas de Anáhuac, igual por la circunstancia geográfica, pero básicamente por la ideología, porque había unidad cultural basada en el calendario, en el simbolismo cosmogónico, y esto quedó representado en estos murales con taluta, pero ahí se ve la capa de estuco, el grosor que tenía, imagínense, para desarrollarlo. esta es una dimensión, aparte, la nixtamalización de la tortilla, bueno, del maíz, qué cantidad de árboles tuvieron que ser devastados, ¿no? para los murales y para el alimento. Entonces, vemos esas constantes de taluta abrero, en la pintura, qué diferente imagen, ¿no? Adentrarnos a este espacio sagrado y ver el color, la viveza de los tonos, contemplar estas características, ¿no? también de las franjas, decían que no tenían información relativa al significado, pero, bueno, dan una descripción objetiva, ¿no? Como el caso de estas vírgulas que expresan tanto seres humanos como animales representados aquí y estos lenguajes, ¿no? del símbolo de estas franjas, decían este templo y el personaje este jaguar que está con una retícula que es lo que representa la retícula el tiempo, ¿no? también este jaguar tiene pluma, está en color verde, el shoshoki es la libertad, tiene ese ojo de quetzal que también alude, ¿no? hacia ver, hacia ver más allá, el trascender, entonces, también esta alusión a los símbolos triangulares también nos hacen alusión a los ciclos del tiempo, a los ciclos divinos que se van sucediendo, ¿no? aquí fue un tratamiento descriptivo muy muy interesante tanto del chimali como los elementos que guarda y sobre todo también de esas huellas que nos hacían alusión que entraban y salían del tiempo. Esto lo veremos en nuestra sesión de mañana donde, en nuestra cuarta emisión, donde tendremos oportunidad de identificar algunos de estos símbolos y escrituras que son también de llamar la atención. y recordar que en nuestra quinta emisión veremos las reconstrucciones más recientes que se han hecho tridimensionalmente en base a estudios arqueológicos y bueno, también interdisciplinarios con arquitectos, ingenieros, diseñadores que nos darán también otra muestra del esplendor de la ciudad sagrada, la Huaytola o Teotihuacán así conocida mayormente. Veremos algunos simbolismos esto va a ser en nuestra sesión cuarta para comprender tener elementos que nos puedan dar una lectura y también sea más allá. Así que con esto agradecemos su compañía esperamos que hayan disfrutado de esta emisión y pues con esto les decimos Kuali Tonali Kuali Yuali Kuali Nicanas Buen día Buena noche Buen aquí y ahora La Soca Mati Gracias y hasta pronto.